Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Me tocó empezar, me tocó empezar. De verdad, yo sé que esto se suele decir, me costó mucho trabajo decidirme por un libro de Vargas Llosa. Si es un autor, qué bueno que se ganó el Nobel, la verdad, porque facilita mucho el trabajo que se gane el Nobel. Uno de los autores a los que conoces bien, creo que dentro de lo que cabe, lo conozco bien. Y opté por lo que creo que no muchos hubieran optado, El pez en el agua. No sé si conocen este libro, pero El pez en el agua es un libro memorialístico de Vargas Llosa que transcurre en, digamos, en dos planos alternadamente. Por un lado es un libro literalmente autobiográfico que atiende a sus años de formación, de la infancia a la juventud, por decirlo así, su despertar al sexo, su despertar a la literatura, sus primeros trabajos periodísticos que fueron muy prematuros además. Y sobre todo, ahora volveré por estos caminos, y sobre todo gira en torno a la figura del padre. No sé si lo saben ustedes, pero a Vargas Llosa se le dijo que su padre había muerto, que su padre estaba muerto desde que él era un niño de un año. Es decir, vivía con la sombra de un padre muerto del que no tenía virtualmente ningún recuerdo. Y a sus poquitos años se enteró por su madre de que le habían mentido, el padre estaba vivo. Y en gran medida este libro es un libro sobre la vuelta de la figura paterna, que es una figura terrible. Y ahora vuelvo por esos caminos, insisto. Por otro lado, es un recuerdo, yo diría que tragicómico, pero un recuerdo en muchos registros, de las andanzas, literalmente de las andanzas políticas de Vargas Llosa. No del Vargas Llosa que escribe de política, que lo sigue haciendo y lo ha hecho yo creo que muy bien además durante muchos años, sino del Vargas Llosa que se decidió a irrumpir en el escenario político del Perú. En el Perú de finales de los 80, estamos en el año 87 específicamente, gobierna Alan García, también gobernaba Alan García, que había aplicado, vamos a usar un término muy discutible, pero útil, digamos un proyecto populista, en términos no sólo políticos, sino sobre todo económicos. Y Vargas Llosa que a esas alturas ya está muy lejos de su pasado, no sé si llamarlo comunista, pero digamos que sí, de sus simpatías con la Revolución Cubana, que se asume como lo que sigue asumiendose, es decir, como un liberal, decide en primera instancia levantar una voz crítica, ya como el líder de opinión que es en el Perú, contra las políticas nacionalistas, literalmente nacionalizadoras, sobre todo de la banca de Alan García, y enseguida decide militar, militar, a ver, decide volverse presidente del Perú y aplicar un programa económico liberal, tal cual, ¿sí? Ese escritor ya candidato al premio Nobel, ya ampliamente conocido en muchos idiomas, decide volverse presidente del Perú. Una decisión que le va a valer muchísimas críticas, muy negativas, incluso de gente que simpatizaba con él. ¿De acuerdo? Bueno, el final de esa historia, que sin duda ustedes conocen, es que perdió las elecciones contra Alberto Fujimori, regresó, por lo tanto, un tanto forzadamente o no, a su verdadera militancia, que es la militancia literaria, que desde entonces, por supuesto, no ha abandonado, y Perú entró, me parece a mí, nos lo dirá Julia Ortega, con mucha más sensatez que la mía y con mucho más conocimiento de causa, y Perú entró en uno de sus periodos más oscuros de las últimas décadas, me parece. Lo que sucedió fue que Fujimori, elegido de manera democrática y legal, decide dar un golpe de Estado técnico, no un golpe de Estado militar, por supuesto, pero disolver las cámaras, y transformar a Perú otra vez, en ese momento reciente democracia peruana, en una suerte de engendro político, que en todo caso tiene mucho que ver con una figura iluminada de corte caudillesco, que es la suya, y que va a desembocar en uno de los grandes grotescos de la política latinoamericana, que es el episodio con Vladimir Montesinos y todo lo que sabemos después. ¿Por qué elegí este libro? Hay buenas razones literarias contra lo que mucha gente opinaría, parece una especie de memoria de campaña, nada más, ya saben que luego el género memorialístico goza de cierta mala reputación cuando de literatura se habla, yo creo que tiene mucho poderío literario, sobre todo es una obra muy literaria, porque gira en torno a uno de los temas más literarios, o más viejamente literarios que hay, que es la figura del padre, y sobre todo la figura de un padre terrible, ominoso, eso es una cosa que está ya en Kafka, si quieren ustedes, pero también mucho antes, entre los griegos, y que llega recientemente, aprovecho para recomendárselos, por ejemplo al libro Emilio, que publicó Fabio Morávito, que tiene mucho que ver con la figura del padre, y sobre todo con la de la madre. Bueno, la figura del padre en Vargas Llosa es una figura real, en la medida en que la literatura memorialística atiende a lo real, yo creo que así es, pero yo soy muy poco postmoderno para esas cosas, pero también creo que es una figura que adquiere proporciones casi míticas, de una manera terrible, es la figura de un hombre autoritario, distante, pero impositivo cada vez que se acerca, que es el que lo termina arrojando, por ejemplo, a una escuela militar, esto tendrá mucho que ver después con la ciudad y los perros, pero más allá de esto, digamos, más allá de las proximidades y distancias con la realidad, creo que de verdad Vargas Llosa construye, también estas figuras providentes de lo real son construcciones, construye un personaje terrible, un personaje realmente intimidante, sobrecogedor, vamos a decirlo de una vez, yo creo que casi novelesco, en cierto sentido. Entonces, me parece que uno de los buenos motivos para acercarse a este libro, un poquitito olvidado a estas alturas, es este, la presencia abrumadora del padre. El otro motivo sí tiene que ver directamente con mi manera de entender el pensamiento político de Vargas Llosa. Miren, ahora que se le otorgó el premio Nobel contra todo pronóstico, contra toda quiniela incluso, contra viento y marea, exactamente, empezaron a abundar, por lo menos en la Ciudad de México, no sé qué tanto los hayan visto ustedes aquí, opiniones referentes a esa especie de esquizofrenia, así dice una parte importante de la opinión pública, esa especie de esquizofrenia que nos dicen, distingue a Vargas Llosa, como un creador de esa magnitud, un novelista tan contundente, un ensayista literario tan contundente, puede tener, nos dicen, un pensamiento político tan conservador, tan rancio, ¿sí? Yo llegué a leer de críticos que se supone que tienen un grado de inteligencia, en fin, no se piensen que críticos del underground más radical, no, críticos que editan revistas literarias conocidas, etcétera, que auténticamente Vargas Llosa es un agente de la CIA, en serio, se los juro, ¿sí? Eso se leyó en la prensa mexicana hace muy pocos días, se habló de que el error de Vargas Llosa, el error histórico de Vargas Llosa, es haber intentado pensar, además como si uno pudiera hacer novelas buenas, sin pensar, que también es una cosa singular, bueno, me quedé pensando en el universo político de Vargas Llosa, y en eso de proclamarse liberal, cuando se habla de discursos hegemónicos y esas cosas, quizás habría que decir que el discurso liberal no es un discurso hegemónico, por lo menos en los medios de comunicación, en las editoriales, en los suplementos culturales, ¿sí? Me parece que no lo es, creo que Vargas Llosa asume este punto de vista, y ataca, se entiende que ataca en términos de las ideas, de manera congruente, ¿sí? ¿Qué quiere decir un liberal? Bueno, Vargas Llosa es básicamente, y este es el contenido sustancial del pez en el agua, un hombre que cree que las libertades políticas, las libertades sociales, si les quieren llamar así, las libertades mediáticas, son imposibles, esto es liberalismo puro, en una sociedad en la que no hay una correspondencia con las libertades económicas, es decir, no existe la democracia sin el libre mercado, eso es, creo yo, el tuétano del pensamiento de Vargas Llosa, ¿sí? Eso es lo que lo impulsa, a volverse candidato a la presidencia del Perú, lo cual en efecto fue, una idea creo que bastante delirante, pero me parece, que es una idea reivindicable, porque, yo sí le creo a Vargas Llosa cuando dice, y este es uno de los puntos del libro, uno de los puntos centrales, que él llegó ahí por una especie de decisión moral, ¿sí? Por una congruencia ética, si lo quieren ver así, no era ya, año 87, no era ya, un hombre que necesitara de esas veleidades, ¿sí? para vivir bien, cómoda y famosamente, ni mucho menos, era un autor de enorme prestigio y de enorme éxito, y sin embargo, sacrificó, en alguna, no, no en alguna, en una gran medida, y durante tres años, hasta el año 90, sacrificó su carrera literaria, la comodidad del autor bien vendido, para atacar una, campaña terrible, es una campaña en la que fue, encabezando todas las estadísticas, y que se distinguió por la violencia, de, en alguna medida, pero sobre todo, contra sus simpatizantes, por el bombardeo, más ominoso, en los medios de comunicación, por el desnudamiento, de corrupciones suyas, y ajenas, ciertas y falsas, vaya, un horror, ¿sí? el horror de la política, y el horror de la película, de la política en un país, creo yo, muy sucio, en ese momento, como no el Perú, se entiende, muy sucio, en sus esferas políticas y mediáticas, ¿no? Entonces, es una crónica fascinante, de, yo creo que de veras fascinante, de la campaña, del Perú, de la época de Alan García, que se ve muy bien dibujado por allá atrás, también es el Perú, ese vendero luminoso, por ejemplo, pero sobre todo, creo que es una fascinante reflexión política, y que sirve muy bien, creo que sobre todo, cuando ustedes ya han leído a la Vargas Llosa novelista, al narrador, o al ensayista, para entender paradójicamente, su mundo literario, su producción literaria, yo sí creo, que, la reflexión en torno a la política, el horror ante el poder, ¿sí? La figura del caudillo, ¿sí? La resistencia, como se dijo a la hora de entregar el pueblo, la resistencia de los individuos, y los ciudadanos de a pie, ante el peso del Estado, no es un aderezo, de la obra de Vargas Llosa, no es una trama paralela, a la gran obra de Vargas Llosa, que es la literaria, sino que es uno de sus temas, medulares, esto se ha entendido muy bien, a partir de la fiesta del Chivo, por ejemplo, que, es otra novela, con la que yo, bueno, otro libro de Vargas Llosa, una novela, con el que estuve coqueteando seriamente, a la hora de venir aquí, me parece que, si lo encuentran, porque creo que no se ha reeditado, por lo menos no, o por lo menos no distribuido, adecuadamente, vale mucho la pena, acercarse al pez en el agua, yo estaría encantado, si ustedes bombardean un poco a la mesa, con imprecaciones, críticas, etcétera, por defender las posiciones, políticas de Vargas Llosa, o por lo menos su derecho a sostenerlas, yo haría las dos cosas, dicho esto, voy a abandonar el micrófono, porque si no, mis compañeros de mesa, que son mucho más inteligentes y formados que yo, no van a poder hablar, muchas gracias. Gracias. Creo que sube un tiempo, ¿verdad? Perfecto. Para mí fue una difícil decisión, elegir uno de los libros, porque hablar de Vargas Llosa, es hablar de mi gran amor literario, y del hombre que me hizo amar la literatura, recuerdo que yo era jovencita, y mi hermano, en la biblioteca de mi padre, haciendo un gesto semejante al que hizo Mutis, cuando le dio a Gabriel García Márquez, Pedro Páramo, le dijo, léase esta vaina, bueno, así me imagino a mi hermano, debe haber sido el mismo gesto a mi hermano, diciéndome en Argentina, che, léete esto, y me aventó conversación en la catedral, lo leí, no pude parar de leerlo, y ese día cambió mi vida para siempre. Yo sí tengo este recuerdo muy fuerte, luego seguí con la orgía perpetua, este libro donde Vargas Llosa le declara su amor a Madame Bovary, así como yo declaro mi amor por Vargas Llosa, y luego esta fascinación, porque es a través de Vargas Llosa, como intuí que existía el mundo de la literatura, y me llamó la atención, me acuerdo, mi primera impresión fue, este narrar, que después descubrí que era de Faulkner, pienso que en el primer Vargas Llosa hay mucha influencia de Faulkner, de la narrativa norteamericana, y que a partir del 81, de la guerra del fin del mundo, empieza, se declara otra gran etapa, que un comentarista de televisión muy inteligente, que se llama Julio Patin, llamó la etapa de la gran novela francesa y del realismo, estoy de acuerdo totalmente con Julio. Pero bueno, en lo personal, fue una experiencia muy fuerte, leer, ver a estos personajes que eran narrados, como hacía Faulkner, con mucha frialdad, es decir, se contaban las grandes pasiones, pero sin patetismo, como diría Borges, sin emoción, era una narración absolutamente distante, distante de un mundo lleno de fiebre. Esto me impresionó mucho. Me di cuenta que nunca iba yo a poder escribir como Vargas Llosa, y eso me hizo enamorarme más de él. Pero elegí una de las novelas más celebradas, más difíciles, menos leídas, y más geniales de Vargas Llosa, que es La Guerra del Fin del Mundo, del año 81. Yo creo que a partir del día en que esa novela empieza a circular, ya Vargas Llosa se había ganado el Nobel. Creo que es de 81 que se merece el Nobel. En el prólogo a esta novela, Ángel Rama escribió una serie de opiniones muy certeras, que repito aquí para ustedes. Ángel Rama, que es uno de los más grandes críticos literarios de América Latina, escribió, concluida la lectura de las 549 páginas de La Guerra del Fin del Mundo, dos conclusiones se imponen. Primero, es artísticamente una obra maestra. Segundo, con ella ha quedado consolidada la novela popular culta en América Latina. Y sigue Rama diciendo, a la intensidad, amplitud y coherencia del proyecto, y a la soberana sapiencia narrativa, debe atribuirse que América Latina alcance hoy la guerra y la paz. Para Rama había llegado nuestro Tolstoy, aunque con 100 años de retraso, haciendo de su autor nuestro mayor clásico vivo. También le debemos a esta obra una audaz integración cultural latinoamericana que asocia a dos hemisferios, el brasileño y el hispanoamericano. Con esta novela, se propuso Vargas Llosa, francamente, un ambicioso objetivo. Se trata de narrar el asunto que motivara una obra capital de las letras brasileñas, Los Certones, del año 1902, de Euclides da Cuña, aunque partiendo del documento histórico más que de la novela, pero integrando forzosamente a esta en la nueva estructura narrativa, casi como un documento más. Repitiendo y traduciendo lo que dice Rama. Se trataba de una novela genial, ambiciosísima, donde Vargas Llosa habla del mundo brasileño. Y es la primera vez que los hispanoamericanos se animan a hincarle el diente a la historia del Brasil. Segundo, Vargas Llosa toma una obra clásica de 1902, Los Certones, de Euclides da Cuña, que es una visión positivista, racionalista, de la historia del nordeste brasileño, que es una historia de miseria, de violencia, terrible, y él hace un diagnóstico. Euclides da Cuña dice, es que tenía que acabar esto porque tenía que llegar la civilización. Era la civilización, eran las luces de la ciudad contra la barbarie del campo, la barbarie rural. Lo que hace Vargas Llosa es meterse exactamente en ese mundo, recrearlo con infinidad de personajes, a cual más genial, repitiendo esta misma mirada del narrador de Conversación en la Catedral, que es el Varguitas de Conversación en la Catedral, reaparece aquí como el periodista miope. Es un periodista miope que ve que se le abalanza la realidad, anota, escribe, comenta, trata de entender una realidad complejísima, riquísima. Entonces, Vargas Llosa, para hacer este trabajo narrativo, inventa muchísimos personajes, a cual más primoroso. Es como un gran fresco de muchísimos personajes nordestinos, también como las figuritas de cerámica nordestina, que aparecen todos los personajes. También aquí aparece, contado por Vargas Llosa, un episodio real, histórico, reinterpretado con la mentira del arte. Se trata de una novela donde domina la... Primero, se complejiza la relación civilización versus barbarie. Ni la ciudad es tan civilizada, ni los hombres del ejército que manda la ciudad a reprimir esta revuelta rural son tan buenos, ni los que están en el mundo rural son tan naturalmente atrasados. Entonces, complejiza Vargas Llosa la relación campo-ciudad-civilización barbarie. ¿Y la complejiza de qué manera? Inventando muchísimos personajes, quisiera yo revisar con ustedes algunos. Aparece Moreira César, que es un positivista autoritario. Aparece el varón de Caña Brava que representa la defensa de los intereses de los hacendados autonomistas. El republicanismo progresista desvirtuado por el cinismo de Paminondas González. El fanatismo restaurador popular del movimiento de Canudos desplegado a su vez en el complejo espectro de cada uno de los personajes marginales que siguen al consejero. Aparece la figura de un movimiento milenarista, religioso, de desarrapados, de pobres, que siguen al consejero, al consejero. Y a este consejero lo siguen un bandido arrepentido, un comerciante, una mujer burlada, un beatito. Aparece también un anarquista racionalista que es el irlandés Galileo Gal. Aparece un sertanejo nordestino en los personajes de Rufino, Jurema y Caifás. Y la curiosidad y capacidad de comprensión de las diversas situaciones por parte del periodista Miope, que pasa de ser un escribidor sin compromiso a un testigo comprometido. Este es un humilde periodista que se gana la vida haciendo un reportero moderno, pero en 1902 lo mandan de un periodicucho de ciudad a cubrir la nota de este movimiento que se está dando en el interior, en el nordeste brasileño, y empieza a notar todo. Y cada vez la cosa se hace más compleja, y cada vez se hace más difícil de entender, y cada vez aparecen más personajes y más posiciones. Entonces es un fresco monumental con muchísimos personajes inventados por Vargas Llosa a partir de los documentos reales. Este magnífico fresco de la sociedad rural latinoamericana, con patrones y con peones, con escépticos racionalistas y con fanáticos religiosos, con poderosos y con desarrapados, en el que pululan sin comprender la dimensión histórica a cientos de seres empobrecidos y hambrientos, y sobre el que teorizan hombres de la ciudad y del poder que no entienden la situación del nordeste, se dedica a explorar esas fronteras de incomprensión, esas tierras de nadie que impiden la integración armónica y la posibilidad de dirigir un proyecto colectivo. Es decir, no es solo un hispanoamericano, un peruano tratando de entender el Brasil y viendo la frontera de dos culturas. es también un muchacho de ciudad que trata de entender la complejidad del mundo rural y del mundo de los hambrientos y de los desarrapados. A diferencia de Euclides Dacuña, quien a través de su obra buscó dar un diagnóstico de los males que quejaban a la sociedad rural nordestina e impedían su entrada en el progreso, porque Dacuña era un positivista que trató de hacer un diagnóstico médico del drama rural brasileño y demostrar la necesidad de que llegara el progreso ciudadano, en cambio Vargas Llosa asume una posición relativista procurando acercar su novela a una crónica antes que a una evaluación, aun cuando la guerra del fin del mundo se convierte en realidad en un juicio sobre los intelectuales, representados por el irlandés Gal y el periodista sin nombre. En efecto, el fanatismo anarquista del frenólogo irlandés Gal impide a este personaje entender la realidad y lo convierte en el extremo desarraigado e inadaptado. Es el intelectual que quiere entenderlo todo y por poner las anteojeras hacia la realidad no ve nada. Por su parte, el periodista Miope, figura sin duda emparentada con el escritor sensible y escéptico de conversación en la catedral, representa al intelectual capaz de ir ampliando su comprensión de los fenómenos porque es Miope entonces ya un poco el juego es que el intelectual no termina de entender los fenómenos es siempre Miope pero va poco a poco sensibilizándose y entendiendo más aunque nunca deje de tener una posición marginada de los círculos del poder y de la toma de decisiones. Vargas Llosa explora por tanto en esta novela las fronteras, las zonas de encuentro y desencuentro de América Latina tiende puentes para mostrar las recurrencias que pueden existir entre mundos rurales distantes, entre proyectos civilizadores procedentes de diversos polos urbanos, entre proyectos intelectuales y movimientos sociales y rediseña así el mapa imaginario de América Latina a partir de estas mismas y dolorosas recurrencias de proyectos fallidos y de realidades incomprendidas. Bueno, aquí mi pequeño homenaje a este autor de cabecera. Gracias. Bien. Mi libro favorito de Mario Vergayosa son dos. La Casa Verde y Conversación en la Catedral. No puedo decidirme por uno solo. Los dos me gustan enormemente y de los dos tengo intacta la memoria de la primera lectura. El deslumbramiento de la primera lectura que pasa con los grandes libros, ¿verdad? Para pensar en Vargas Llosa hay muchas vías pero para pensar en la legitimidad y la dimensión universal y el valor de su obra se me ocurre a mí que habría que discutir la forma, el lenguaje y la representación. En la forma en la Casa Verde es magistral. Yo creo que es la novela más perfecta de Mario en el sentido de que es una construcción de espacios que se va armando como un rompecabezas pero es más que un rompecabezas. Es una construcción de una limpidez, nitidez formal que es casi poética. y es interesante esta forma esta formalidad esta pulcritud impecable objetiva porque tiene que ver con una representación sobre realmente la degradación de lo humano a través de la lepra por ejemplo y ya sabemos que Mario tiene obsesiones de documentar la dimensión perversa de su obra que también es fascinante porque no es solamente una representación del Perú o de la aventura sudamericana sino que es un dictamen sobre la condición humana como se ha dicho aquí y fue por ejemplo a estudiar la lepra a observar cómo es el progreso de la lepra en un leprosorio de la selva peruana y ha hecho varias veces eso ha documentado ha vivido el horror para incorporarlo a su literatura entonces además de la forma el lenguaje sobre todo extraordinario en conversación en la catedral porque en conversación en la catedral a diferencia de esta perfección formal y poética de un objeto nuevo que es la novela esa novela tenemos un lenguaje que corresponde literalmente a la representación que nos está dando del mundo hasta cuando describe el suelo el piso de la catedral dice que es un piso chancoroso es un piso una tierra un suelo un piso que se está deteriorando como la condición humana misma entonces el lenguaje adquiere esta violencia interna abrupta de demostrar la parte negra y perversa de lo humano en esa situación que empieza con la famosa pregunta ¿cuándo se jodió el Perú? que se puede traducir a las normas lingüísticas nacionales se puede decir cuando se chingó México o se puede decir cuando se corrompió España o cuando se destruyó Estados Unidos es la misma pregunta por una hipótesis acerca de el origen perverso de la situación en que estamos o sea no estamos en un error que se puede corregir políticamente por ejemplo sino que estamos en una mala conformación de lo social y del sujeto humano en la dimensión de la sociedad entonces yo creo que esa es la fuerza extraordinaria de esas novelas que son como realmente como pesadillas organizadas en las cuales entras y ya no puedes salir ¿verdad? como la verdadera pesadillas y sales con una impresión extraordinariamente perversa y de la de la condición humana mal hecha esto probablemente tiene que ver con la representación o sea con la construcción de una imagen del mundo una vez García Márquez me dijo en Guadalajara que lo más extraordinario de Mario para él era como ponía un nombre y veíamos la realidad o sea ese poder de representación que tiene Vargas Llosa de hacer absolutamente creíble y a veces terrible y obsesivo el mundo que representa solamente se puede comparar a Rulf cuando en Pedro Páramo dice llueve sacamos un paraguas porque es tan poderosa la enunciación que representa que nos parece que estamos viviéndola en Vargas Llosa pasa lo mismo pero ese poder de la representación es sobre lo que yo he llamado la visión del mal en su obra que es un tema que he trabajado en algunos ensayos para demostrar que hay una genealogía del mal en Vargas Llosa debo decir que como he conocido personalmente a Mario puedo dar testimonio de su obsesión con el mal estos temas que aparecen en su obra que es una obsesión fascinante y entonces esta 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 genealogía del mal viene de una idea que probablemente tenga que ver con la noción del padre y en general de la autoridad de la ley de la escritura misma como el ordenamiento fijado del mundo y entonces el lenguaje se procede a desconstruir a desmontar lo que pasa por lo real a través de esta visión absolutamente crítica y por eso política porque demuele realmente la organización de la realidad tal como la tenemos hecha y eso pasa en conversación en la catedral donde lo perverso por ejemplo se encarna en un torturador de la dictadura que siente placer al torturar entonces estas contradicciones extraordinarias o en el amor por una perra a la malpapiada aunque ese más bien es de la primera novela o la o cómo se mata a los perros en la perrera entonces esta secuencia de una visión del mal creo que es profunda en él y que alimenta la furia la pasión que hay en su obra y en su figura literaria debo decir también que hay dos espacios en estas novelas la casa verde es el burdel la metáfora de la sociedad es el burdel y la catedral es un bar un bar un bar miserable y degradado donde sin embargo la conversación que es el diálogo busca un principio de humanización de lo que es horrible en la vida humana en la condición social humana y por eso creo que pasa con Vargas Llosa lo que pasaba con Balzac Balzac había escrito para elogiar a la burguesía para consagrar el poder de la burguesía y terminó escribiendo el documento más feroz contra la burguesía y se podría decir también que Vargas Llosa ha escrito para desconstruir y desmontar la noción de lo real que tenemos inculcada por nuestras culturas para proponer quizás otra alternativa política o quizás incluso una utopía política debajo de esta demolición de la realidad pero que más allá de su voluntad las novelas lo que hacen es un dictamen sobre la miseria de la condición humana quisiera recordar brevemente algunas historias con Mario lo conocí cuando era un estudiante muy joven de veintitantos años apenas publicaba la ciudad de los perros y lo conocí con la tía Julia era una señora encantadora en Lima y después cuando nos encontramos después de varios años me dijo ah tú eres Julio no te había reconocido porque usabas bigote yo le digo Mario no el que usaba bigote eras tú es verdad no me había reconocido porque él usaba bigote pero esto es una cosa que le pasa mucho en Lima que de pronto ve un rostro conocido y se abalanza abrazarlo y cuando está abrazándolo se da cuenta que es un enemigo vive el malentendido de los regresos patrios por eso he dicho yo que ah bueno pero en Barcelona además era fascinante porque siempre la relación con Mario por este apasionamiento radical que tiene está un poco al borde de la ambigüedad y nosotros de jóvenes le teníamos un poco de miedo debo decir o de temor quizás y de inhibición porque las ideas eran tan pasionales tan extraordinariamente pasionales que en realidad nunca habíamos conocido a nadie tan pasional porque en Lima más bien la gente es lánguida y amable se dice que la gripe cuando llega a Lima languidece lo nacional es una falta de convicción un dejar pasar es una es un el carácter limeño es todo lo contrario del carácter mexicano es más bien como derrotista yo digo que los peruanos tenemos una excesiva intimidad con el escepticismo porque no hay mucho que hacer con el escepticismo es muy poco compartible y entonces en esa época Mario era extraordinariamente izquierdista y claro daba un poco de inhibición uno se sentía culpable frente a él era como estar ante un santo así enorme de las ideas más puras entonces claro uno se sentía un pecador ante este santo y yo me acuerdo mucho que hablando de Claribel Alegría una vez le dije que el marido de Claribel que era un escritor norteamericano era un hombre de ideas liberales y me interrumpió violentamente y me dijo sí pero liberales en el sentido norteamericano de la palabra entonces claro y después nos vimos mucho en Barcelona cuando vivía yo allí y era realmente extraordinario compartir con Mario esa época donde ya había dejado de ser izquierdista y yo todavía pensaba que lo era no estaba seguro era difícil saber cuán menos o más izquierdista era y Octavio Paz que sacaba la revista Vuelta en esa época me había comisionado conseguir algunos colaboradores por allí esos encargos que daba Octavio así muy que no eran órdenes sino sugerencias creativas y entonces después de ver a Mario le escribí inmediatamente una carta a Octavio porque le dije a Mario oye tú conoces la revista Vuelta y yo dijo sí y yo esperaba ya una una andanada de juicios terribles contra Vuelta y hizo un elogio de Vuelta y yo quedé desconcertadísimo inmediatamente le escribí a Paz oye a Vargas Llosa le gusta Vuelta y le he dicho que colabore y va a colaborar o sea que era era esta pasión de Vargas Llosa que lo mantenía uno en una especie de zozobra permanente después fuimos una vez a esta parte ya es como cómica a la lucha libre porque Mario era fanático de la lucha libre y yo no tengo jamás iría a la lucha libre pero como Mario insistía tanto fuimos y es que había un luchador un negro peruano que se llamaba el halcón peruano y este pobre halcón peruano era un paquete que trabajaba de luchador seguramente en sus tiempos libres para que le den unas palizas lo agarraban y lo tiraban al suelo no sé si por peruano o por mal luchador y hacían pedazos con él y Mario y volteo a ver a Mario y estaba absolutamente fascinado con los ojos saltados y agarraba la silla viendo este espectáculo y gritando arriba peru no creerlo pero en fin y luego me pasó una cosa tremenda que es que Mario en ese momento había desarrollado su teoría de los demonios que era que los escritores en realidad eran desdichados y solamente un escritor desdichado podía escribir bien los escritores felices no podían escribir bien ¿por qué? porque los escritores que escribían apasionadamente eran aquellos que tenían un desgarramiento interior esa especie de por insatisfacción escribían es una cosa muy típica de él y entonces Ángel Rama que en esa época era todavía izquierdista esta cronología de cuando uno era izquierdista y dejaba de serlo es una cosa muy imprecisa pero se podía hacer un calendario cómico Ángel Rama escribió un artículo muy largo demasiado largo como las cosas que él escribía una prosa medio sociológica influida por los alemanes que era difícil de comprender no nos gustaba a nosotros Ángel nos gustaba más Emil Rodríguez Monegal porque era más estético y más arbitrario y dedicado al gusto literario y había escrito que los demonios no existen que cómo es posible que Vargas Llosa que era un escritor tan racional en su visión de la realidad y tan poderoso en su crítica de la realidad pudiera creer en demonios como guiando su literatura y que eso era romántico bueno Mario agarró un cabreo una cosa tan impresionante que además tenías que estar de acuerdo con él porque si no estabas de acuerdo con él pues corrías peligro y entonces me preguntaba a mí ¿qué crees tú? ¿por qué me ataca? pero Mario no te ataca es una polémica se han cambiado no, esto es un ataque personal y después de muchas cosas y yo no tenía ningún interés en la discusión porque era una discusión sobre si habían demonios o no pero ¿a quién le puede interesar eso? entonces claro era difícil visitarlo para compartir estas pasiones suyas entonces al final me dijo ya sé por qué me ataca Ángel la mujer la mujer lo ha puesto contra mí la pobre Marta Trava que en esa época era muy izquierdista ¿verdad? pero así era ¿no? era un ardor una especie de pasión permanente lo de Mario y mientras tanto paseaba por ahí José Donoso chileno que era absolutamente todo lo contrario era un tipo de caído melancólico sin voluntad y para mala suerte suya de Pepe publican los dos al mismo tiempo sus novelas y la editorial decide que los presenten juntos entonces lo llevan a los almacenes Jorba Preciado que es como Sears en esa época y entonces dice Pepe dice habían 200 personas haciendo cola para que Mario firme y en la mía habían 10 personas y se me caían las lágrimas porque así como Mario cultivaba la pasión Pepe cultivaba el autoderrotismo total era un entusiasta de la autoderrota de tipos más diferentes pero bien quiero concluir reivindicando la pasión literaria de Vargas Llosa que es el centro creo yo de su obra y pienso sí que hay una paradoja interesante en esta en esta pasión que es que él políticamente está a la derecha de sus novelas creo que como una figura de la agudeza barroca las novelas para salvarlo o sus demonios para protegerlo lo han puesto a la derecha de las novelas porque claro estar a la izquierda de las novelas sería intolerable gracias gracias Gracias. ¿Cuál es su novela favorita de Vargas Llosa? ¿Puede coincidir o no con lo que dijeron nuestros expositores? ¿Puede coincidir? ¿Cuál es su novela? 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 digna de aparecer de personaje porque realmente lo que Guzmán era era un asesino no era idealista bueno yo quería comentar y reconocer soy fanática y me encanta la literatura la novela histórica me encanta y por ahí hay la anécdota de que los escritores del boom algún día decidieron que iban a escribir sobre la figura del dictador y hay dos novelas de dictadores que a mi me parecen maravillosas la de Carpentier el recurso del método me parece el viejo dictador y la de la fiesta del chivo de Vargas Llosa que me parece maravillosa por dos razones creo que Juan lo dijiste verdad que dudaste bueno yo quiero exponer mis razones porque me parece maravillosa la fiesta del chivo en la forma me parece que logra un manejo del tiempo y el espacio donde va mezclando las historias y los momentos de la historia de manera maravillosa creo que más que en la conversación es en la catedral para mi gusto y segundo me parece también maravilloso no nada más por la forma sino porque cualquiera que haya mandado la novela la fiesta del chivo no puede dejar de pensar en el horror del poder y los daños que este provoca así como en lo pusilánime que pueden ser los equipos alrededor de la figura del poder entonces la vida nos ofrece tantísimos ejemplos de eso que me parece todo un acierto que lo haya podido lograr en el retrato y en la historia él mismo dijo Vargas Llosa dijo podemos leer historia pero una historia que nos llueve con emotividad a conocer lo que hay atrás de los hechos para que nunca olvidemos esa parte de la historia y yo creo que Trujillo pues ha sido conocido con más facilidad a través de la novela que a través de los libros de historia que es una figura repugnante que lo fue ¿verdad? En fin ¿Quieres hablar? ¿Alguien? Allá al fondo ¿eh? Bueno, a mí me encanta cómo han desmenuzado a Vargas Llosa en su ideario político en su forma de escribir los libros en el contenido en mis años no son de La Casa Verde en la Ciudad de los Perros pero últimamente leí la fiesta del chivo coincido con con la señora la que habla ahorita yo no sé mucho de contenidos de formas de idearios pero la fiesta del chivo me atrapó así como te atrapa un ventriller yo no puedo dejar la fiesta del chivo desde que comencé a leerla hasta que la terminé me encantó no puedo decirles si fue su contenido si fue el tema si fue el vocabulario que usó si fue la investigación que hizo previamente no lo sé pero la fiesta del chivo me atrapó y me atrapó completamente para mí es uno de los libros favoritos no de Vargas Llosa sino de todos los libros que he leído de la어줍 Synitudes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.